El zakah sobre los minerales y los tesoros enterrados Allah creó en la tierra recursos minerales, ma'aden, como el oro, la plata, el hierro, el diamante, etc. Los recursos enterrados, por la acción del hombre en cambio, se denominan rikaz. Es obligatorio pagar al zakah sobre los recursos minerales y los tesoros, al rikaz. Porque Allah dijo, Oh creyentes, dad en caridad parte de lo que hayáis ganado y de lo que os hemos hecho brotar de la tierra. Corán, capítulo 2, versículo 267. El profeta, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, dijo, Y de los tesoros enterrados, den la quinta parte. No hay requisito alguno para el pago de az-zakah sobre los tesoros ocultos. Así es que tras que los posea la persona, debe pagar su zakah. Az-zakah obligatorio es la quinta parte, por lo general del hadith, en el que se menciona, Y de los tesoros enterrados, den la quinta parte. Az-zakah sobre los bienes monetarios. Los bienes monetarios son, el oro, la plata, y lo que ocupa su lugar de papel moneda circulante hoy en día. Allah dijo, Los eruditos han mencionado que se le hace obligatorio pagar az-zakah en el oro y la plata. Los juristas mencionaron que las transacciones monetarias tienen estatus legal del oro y la plata porque se sustituyó por el papel moneda. Las condiciones para la obligatoriedad desde acá sobre los bienes monetarios son las siguientes. Debe pertenecer a su dueño completamente. Y debe pasar un periodo de un año hijri del calendario lunar islámico, además de ser obligatorio que alcance el valor del nisab. El nisab del oro es 20 dinares y esto equivale a 85 gramos de oro. Pues cada dinar equivale a 4.5 gramos de oro y por 20 sería en total 85 gramos de oro puro. El nisab de la plata es 200 dirham y esto equivale a 595 gramos de plata pura, pues cada dirham equivale a 2.975 gramos de plata pura. Az-zakah sobre el papel moneda se calcula en base a su valor en oro o plata en el momento del pago, ya sea oro o plata. Az-zakah que se paga sobre los bienes monetarios es el de 2.5% de los mismos. El profeta, la paz y las bendiciones de Allah sean con el dijo, Si tienes 200 dirham y han pasado contigo un haul, entonces debes pagar por ellos 5 dirhams y no debes pagar nada por el oro hasta que tengas 20 dinares. Si los tienes y pasan en tu propiedad un haul, pues debes pagar medio dinar y si tienes más será la misma proporción. Si la persona posee oro y plata, pero ambos no alcanzan el nisab, lo más correcto es que no pague Az-zakah por ellos y no incluya una a la otra para completar el nisab, debido a que son dos tipos diferentes y no hay pruebas de la anexión de una de las dos monedas a la otra para completar el nisab. Porque el profeta, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, dijo, Az-zakah no se impone sobre menos de 50 uqiyah de plata. Y quien combina entre el oro y la plata, es obligatorio pagar Az-zakah en menos de 5 uqiyah de plata. Y los eruditos están de acuerdo en que la uqiyah equivale a 40 dirhams. Az-zakah sobre las joyas Az-zakah por las joyas de oro y plata se divide en dos grupos. Las joyas que se tienen para atesorar o para comerciar. Estas deben pagar su Az-zakah sobre ellas obligatoriamente. Las joyas dispuestas para el uso personal, lo más seguro es pagar Az-zakah por ellas. Algunos eruditos dicen que no se debe pagar Az-zakah por las joyas, pues estas no son bienes usados para acrecentar la fortuna, sino que son bienes de beneficio personal, como las ropas y los muebles, y son necesarios para la mujer y su embellecimiento. Y el origen en Az-zakah es que se impone sobre bienes que se acrecientan o son plausibles a acrecentarse. Lo más aconsejable es pagar Az-zakah por las joyas de uso personal. Una mujer llegó ante el profeta, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, acompañada por su hija y en la mano de ésta habían dos brazaletes gruesos de oro. El profeta, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, le dijo, ¿Pagas Az-zakah por esto? Y ella dijo que no. Entonces, el profeta, sallallahu alayhi wa sallam, le dijo, ¿Te gustaría que Allah te vistiese dos brazaletes de fuego en el día de la resurrección? Entonces ella se los sacó y los lanzó al profeta, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, y le dijo, Son para Allah y para su mensajero. Es el caso de los diamantes, zafiros, perlas y otras alajas, éstas no pagan Az-zakah aunque sean de gran valor, excepto que sean bienes comerciales, en cuyo caso se cuentan como mercadería y pagan Az-zakah como tal.